Bueno, sé que la gente se enoja porque digo que está estable y está estable. Sigue en terapia intensiva y está entubado. Primero, antes de decirte eso, quisiera, porque me voy a olvidar porque mi cabeza está muy agotada, quiero agradecer al sanatorio también, porque la excelencia y la calidad del sanatorio en médicos, en enfermeras, en recepcionistas, mozos, seguridad, es realmente increíble. La calidad y la calidez. Destaco eso y también agradecer a Mariana Canelotto, que es la médica clínica que sigue a Chano casi a diario y creo que él está vivo gracias a ella, es una persona increíble. Y por último, al piberío biónico y a todos, todas las demostraciones de amor y de cariño que recibimos. Mi hijo, Bambi, mis otros hijos, mi marido, yo, todos, es increíble el amor que recibimos y eso siempre es hermoso, es una caricia para el alma. Para empezar, él vive solo, tiene 41 años, o sea que es una persona que vive sola y yo estaba en Uruguay de vacaciones. Para todos los que hablan sin saber, yo les cuento que Chano está en tratamiento permanentemente, él nunca dejó su tratamiento. Él tiene una terapia que consta de grupo, de terapia individual, de ve al psiquiatra cada 15 días y le hacen un screening toxicológico. Esto, para que la gente que no sabe, es como si fuera un evatest, un test de orina, y que eso determina si él está limpio o no, de todo, desde alcohol, marihuana, cocaína, todas las sustancias. Y quiero que sepan que hasta el último screening hace unos días, siempre dio negativo. Mi hijo estaba limpio y estaba bien. Ahora, que una persona como él no esté consumiendo, no quiere decir que no esté igual de sensible, igual de por ahí un día triste, otro día alegre. Él ha contado su enfermedad, yo no voy a decir nada que él no haya dicho. Y para personas como él, extremadamente sensibles, a veces la vida es muy difícil. Entonces, él estaba el día que lo enterraron, el día anterior y dos días antes, él estaba en su casa trabajando, ensayando con personas, con músicos, haciendo lo que más le gusta, que es su trabajo. Luego, bueno, circunstancias de la vida que pertenecen a su intimidad, a problemas como tenemos todos, él empezó a estar triste, a hablar por teléfono conmigo, habló por teléfono con vos también, y después estaba con una chica que él está frecuentando, y se sintió mal, y ella llamó a la guardia, y bueno, lo fueron a buscar, a capilla del señor, vino en una ambulancia y fue directo a terapia intensiva. ¿Qué pasó en el medio? Mi hijo toma medicación, por supuesto, para mantenerse bien y tranquilo. Creemos que pudo haber cometido errores en la ingesta de la medicación. No nos olvidemos que él tiene un solo riñón, no tiene vaso y tiene un pedazo de páncreas. Entonces, a veces, alguna medicación puede generar problemas clínicos también. Lo que yo te pueda decir ahora, no lo sabemos porque mi hijo nunca se despertó todavía. Entonces, que yo salga a decir tal cosa y tal otra, es algo que no sabemos, porque cuando se despierte, que se va a despertar sin dudas, él está con un tubo. ¿Por qué? Porque tiene una infección y entonces está bajo antibióticos. Tuvo fiebre, digamos. Tuvo fiebre, una complicación en el pulmón. Todos sabemos que él fuma mucho cigarrillo. Entonces, cuando una persona se descompensa, hay que equilibrar todos sus órganos. Estaba con una neumonía. Bueno, cosas que por ahí, si le pasa a otra persona, no se especula tanto. Y en el caso de él, entró y le pusieron un... lo entubaron y lamentablemente, en un momento, se despertó y se arrancó el tubo. Eso es algo que no suele hacer... no suele suceder, pero con eso se lastimó la garganta, sacándose el tubo, que no sabía lo que era y no sabía lo que hacía, obviamente. Entonces, bueno, lo tuvieron que sedar nuevamente y bueno, no se lo van a... no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su garganta. Tan simple como eso.